Queremos ayudar de otras formas, entonces eso también va a ir junto al documento. Tercero, se ha sugerido que haya un grupo conformado por el gerente, el alcalde, el congresista, un grupo reducido que sea incluido un familiar que sea el equipo de coordinación para que puedan tener toda la información a primera mano y de primera fuente. Porque ahora hoy día hemos instalado información de un lado y de otro lado y todos están manejando diferentes informaciones. Y el tercero es que también vamos a poner a disposición los comunicadores para seguir buscando apoyo económico, al menos en las redes sea un poco más difundido y también seguir pidiendo apoyo ya de los que tengan esa benevolencia. Por el momento esos son los acuerdos, probablemente en la tarde ya se va a ver aspectos más técnicos y bueno, pues esperemos seguir apoyando a los familiares y a la sociedad de Pampón. Gracias, Ingeniero. Bueno, voy a ser breve. Mi sentido pésame a todos los familiares y a todos los hermanos que están presentes. Es natural por el tema humano estar atrás hasta lograr rescatar los cadáveres. En horas de la tarde se ha convocado una reunión con la parte netamente técnica. Ellos nos van a orientar cuál va a ser el procedimiento, los pasos a canalizar y con el apoyo del congresista se verá a alto nivel cuál es la solución inmediata. Eso sería por mi parte y en horas de la tarde con los dirigentes que vienen de la zona, nos reunieron. Nos reunieron. Muchas gracias. Una vez más, hermanos, muy buenas tardes a nuestro alcalde del distrito Pampachico, a nuestro congresista por la república, el señor Darbun Espinoza, a los representantes de la región y demás autoridades. Voy a ser breve. Solicito que hoy en la tarde ya se hagan los documentos para que se curse al Ministerio del Interior, a la Marina, al Ejército, etcétera, dependiendo a quién corresponda, para que puedan orientarnos y nos puedan ayudar con lo que es helicópteros, drones, personal especializado, etcétera. Ese es uno. Dos, ya que están los representantes de la región y como dije en un momento, las cosas se tienen que hacer con personas que tomen la decisión. Por lo tanto, pido, solicito que hoy se comprometan en asumir toda la logística, alimentación, combustible, vehículos, estadía, etcétera. Todo eso solicito que la región se comprometa en estos momentos. Gracias. No, gracias. Todo fallecimiento, más aún la pérdida de una persona, duele. Sea cercana, no sea cercana, y más aún en las condiciones en las que se han perdido siete vidas. Yo quiero expresar mi condolenza, no solamente a los familiares, a los amigos, a las autoridades, porque esto es una pérdida de alcachinos valiosos que han salido de familia a pasar un tiempo juntos y lamentablemente no han vuelto a casa. He puesto y me pongo a disposición desde el primer momento a fin de que podamos canalizar cualquier iniciativa de las autoridades locales, regionales y también nacionales. Nos hemos tratado de comunicar con el ministro del Interior y el ministro de Defensa. No hemos tenido éxito, pero estoy seguro que en la tarde, ya con el documento en mano, que saldrá de diferentes entidades del gobierno regional, de la municipalidad distrital, del mismo despacho congresal y de inclusive la bancada de acción popular, de cual presidio, pues agrede esos oficios, esos documentos, uno solo, a fin de que podamos hacer el esfuerzo necesario y que las autoridades nacionales, sobre todo el premier, que es un cachino, puedan tomar, tener esa conciencia y esa empatía ante el dolor de sus hermanos. Así que vamos a hacer todo el esfuerzo. El día de hoy a las tres de la tarde estaremos reuniéndonos, y a las personas especializadas que nos dirán, se necesita esta clase de equipo para poder rescatar y encontrar este esfuerzo. Así que nuevamente, salimos con dolencias y mi predisposición a cualquier gestión que ustedes crean. Muchísimas gracias. Finalmente, ¿qué haces de la palabra? Bueno, este congresista señor Darwin, también acá las personas que participan acá en la región, también yo les voy a pedir, como también, es una tía, son unos primos, y también, como una hija de Conococha, les voy a pedir que también vende a sus corazones, y les toque los corazones. Lo que queremos es recuperar los cuerpos. Dejar a los seres queridos y con eso los vamos a tocar. Y yo quisiera, de corazón, les pedimos en nombre del pueblo de Conococha, del pueblo de Guambo, todo, que recuperemos y nos ayuden a tocar y que hagamos hasta que lo encontremos. Yo me comprometo a que... ¡Marvin, amigo, Pampa el Chico te agradece! ¡Marvin, amigo, Pampa el Chico te agradece! ¡Marvin, amigo, Pampa el Chico te agradece! Yo me comprometo y me ofrezco como voluntario para poder ir junto a las autoridades que se designen a la zona misma y poder verificar que la búsqueda se esté realizando de forma correcta. Muchas gracias, muy agradecido. Ya les estaremos comunicando los resultados de esta tarde de la reunión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!